Y como parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este domingo 10 de junio, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, se desarrollará el parche natural en la ciclovía de la avenida Regional. En este espacio, los ciudadanos aprenderán más sobre el cuidado del medio ambiente. Podrán también encontrar una oferta enfocada en bienestar animal, movilidad sostenible, residuos, reciclaje, calidad del aire, corredores verdes y recursos hídricos. Entidades como el INDER, el Área Metropolitana y empresas varias de Medellín también estarán presentes con actividades recreativas y deportivas que promueven la cultura ambiental. Vamos a estar en el puente de la autopista, donde confluyen las dos ciclovías, la de la autopista y la de la 70. Ahí vamos a estar, vamos a tener una toma pedagógica con muchas actividades para adultos, para niños, donde vamos a hablar todo el tema ambiental.